Es el momento en el que atropellan al hermano de Maritza Vali. ¿Vale? Sí, son imágenes muy sensibles del momento en el que es atropellado Luis Alberto Cavalli. Sí. De 60 años. En la madrugada del sábado, en el cruce de las avenidas Ángel Gallardo y Corrientes... Y Corrientes. Sí. ...fue atropellado, fue trasladado al Hospital Durán, pero este hombre de 60 años murió en el Hospital Durán. La verdad es que las imágenes son tremendas. Hace minutos nada más se conocen estas imágenes en las que se ve cómo cruza y es embestido brutalmente por una moto que circulaba a altísima velocidad. Es muy, muy, muy elocuente este documento. ¿Se ve cruzón rojo? ¿Quién cruzó en rojo? Claro, no sé. Él está corriendo como, digamos, como pasando un semáforo que ya se puso rojo, pareciera. Pareciera que el semáforo estaba rojo, por eso acelera corta justo, acelera el paso. De todas maneras, la moto venía a una altísima velocidad. La moto iba a alta velocidad. Fíjate, el colectivo da la idea de cómo está el semáforo, ¿no? Hacia el otro lado también. Como que recién empezaba a ponerse verde para habilitar el paso. No cruzó tampoco la línea peatonal, sino que venía como en diagonal. El hermano de Marisa Bali murió dos horas después. Fue atendido en el Hospital Durán. Lo que se descuenta es que estaba en esa esquina, que es una zona muy transitada, donde hay varios cruces de calles, confluyen varios cruces. Y hay unas cuantas confiterías grandes que incluso funcionan durante la madrugada. Lo que Marisa, en el medio de su dolor, explicaba es que entienden que habría estado tomando un café y al salir cruza rápidamente la avenida. Claro. Y es atropellado por Juan Manuel Castambo. El de la moto va a... No sé, como si estuviera en una autopista, una cosa tremenda. Sí, es un hombre de 30 años que tuvo múltiples facturas, que fue atendido y que por supuesto también está imputado. Claro.